Bueno, pues aquí voy a ver si puedo grabar estos chamacos que los traigo en caballo porque no aguantaron nada, regresarse caminando y ahora vienen en caballo porque de otra manera no llegan no, no llegan, y aquel que va ya de lado agárrate bien chamaco eso eso enderezalo viejo, porque aquí, tíralo no, me cae que ya tiro por eso al equilibrio manténganos los pies ahora le ya está, nos rebasó este no hombre se va de lado, verdad va de lado viejo, mejor compónle mano, para tantito para que lo compongas y no vaya a ser que se te vaya a caer y te va a salir más caro el caldo que las albóndigas a ver que revísale bien mano, no sea que tú también endereza el cuerpo, vete derecha pues ahí vienen con el cuerpo todo jorobado y todo a un lado son de deben de poner el equilibrio y guardar la calma no que se estresan el puritito estrés las tira no el caballo y todavía se gorilan carajo no, no, no 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 si, verdad jajaja ve como, como hijo, tú lo controlas no puedes controlar ni a la abuela, vas a, o al revés al caballo lo controlo, pero al, pero a la abuela ni más que ya no vengas diciendo arre que porque, a quien le viene diciendo, ah le viene diciendo a la abuela ay jajaja 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 ya se iba para allá y ya ¿a poco sí? sí sí le digo que lo controla pues es que le das vuelta allí a la madre esa le jala la rienda y el pobre caballo, aunque no quiera, pues se va para donde le jalas jajaja 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 ¿cómo ves? ahora el pobre caballo es el wey jajaja 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 no me cae hacia hacia tu izquierda es que es al revés los caballos están invertidos jajaja jajaja ¿no es al revés viejo? jajaja si le jalas a la izquierda se va a la derecha ¿no? jajaja 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 apa jajaja ¡Venga caminando! ¡Va algo más! ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós! Bueno, les digo otro rato porque... Es el puro relajo. Era mejor los chamacos van bien tranquilos. Y las abuelas van agarradas hasta... Con las uñas de las patas. Y todavía les da risa. Ya no me digas así, dile. Dile, ya no me digas así. ¿Ya ves? Ay, 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 esos chamacos. No se les haya ya.